La Paz La Paz La Paz Wow Esa es una pregunta grande Uy Me pregunté una gigante Ah, ese conflicto territorial Terrible Realmente lamentable que no haya justicia para Palestina porque están sufriendo demasiados muchos niños No, entonces creo que es terrible Es extremadamente injusta Para los palestinos, primero Para los palestinos Mira, a mi, en mi parecer no no es que sea de mi importancia, sino que no me interesa en realidad formarme una historia formal de guerra contra países y países problemas de ellos Yo no me meto Bueno, la verdad es bastante triste obviamente yo creo que esto que viene de muchos años no más que por los medios de redes sociales nosotros tenemos más acceso ahora a ver eso pero esto yo tengo entendido que viene desde mucho tiempo atrás No sé, la guerra que mandan a los niños chicos matan a mucha gente inocente y ahora últimos han visto más Sí en las micro, en todas partes he visto últimamente muchos palestinos Sí, sí, de hecho yo soy de nacionalidad palestina Enorme yo creo que en la mayor parte o en la mayor parte de los de esa región del mundo Como toda la gente, o sea, son una colonia pero igual funcionan no sé si son más importantes que los alemanes o que los italianos Sí Son profesionales, médicos, arquitectos empresarios o sea, tienen ya un rol importante ¡Gracias!